Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Queréis fortalecer vuestros glúteos? Pues vamos a ponernos en marcha con esta secuencia de ejercicios. Comenzamos trabajando un poquito con las sentadillas. Sigan muy conscientes de llevar el frente muy atrás, ¿vale? Para insistir en que los glúteos trabajen más fuerte, no todo el trabajo se tiene en las piernas. Pies al ancho de las caderas, cadera, rodilla, tobillo en la misma línea. Columna larga, activamos nuestro abdominal, metiendo el ombliguito adentro y hacia arriba. Coge aire y al exhalar llevo el pulete atrás y abajo, las rodillas siguen a los deditos de los pies y nunca superan esa altura. Inhalando volvemos arriba. Echo el aire, y arriba inhalo. Y tres, arriba. Y cuatro, como si me quise sentar en un banco muy bajo. Bajo el culo atrás y abajo. Cinco, arriba. Y seis, arriba. Y siete, esconde tu ombligo arriba. Y ocho, arriba. Y larga la columna, bien recta esa espalda. Y abajo, y subo. Y doce, y arriba. Y trece, arriba. Catorce, arriba. Y exhalo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Inspiro. Diecisiete. Arriba. Y dieciocho. Arriba. Y culete atrás y abajo. Y sube. Y veinte. Arriba. Tengo más. Una. Y subo. Y dos. Y subo. Y tres. Ombligo adentro. Y cuatro. Y arriba. Y en la última me quedo abajo. Y vamos a hacer pequeñitos rebotes. Activa bien tu centro. Culete bien atrás. Y pequeñitos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y diez más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez víctimas. Uno. Dos. Tres. Abre el pecho. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y desde aquí vamos a trabajar un poquito los fondos de pierna. ¿Vale? Los piscitos miran al frente a anchura de las caderas. Aleja bien. Un pie del otro para que tengas espacio. La columna larga creciendo hacia el techo. Activamos. Nuestra pared abdominal. Umbligo adentro y arriba. Y al exhalar la rodillita de atrás se flexiona buscando el suelo. Controlando que la rodillita delantera no supera los deditos de los pies. Y arriba cogemos ahí. Y dos. Arriba. Y tres. Arriba. Y cuatro. Y cinco. Arriba. Y seis. Arriba. Y siete. Arriba. Y ocho. Esconde tu ombligo. Y nueve. Arriba. Y diez. Arriba. Y diez. Y siga un poquito más arriba. Deja el peso en la pierna delantera. Y subo. Y abajo. Arriba y nada. Y bajo. Arriba y nada. Y bajo. Larga esa columna. Y bajo. Rodilla hacia el suelo. Pero sin tocar el suelo. Es una forma de hablar para que visualices el movimiento. Y bajo. Arriba. Cinco más. Uno. Y subo. Dos. Y subo. Tres. El peso en la pierna delantera. Y cuatro. Arriba. Y cinco. Me quedo abajo. Y repetimos pequeñitos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Larga la columna y esconde el ombligo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez más. Uno. Dos. Tres. Arriba. Arriba. Nueve. Y diez. Volvemos. Y cambiamos de pierna. Vale. La pelvis. Mira al frente. La espalda recta. La columna larga. Activamos nuestro centro. Y exhalo. Inhalo. Arriba. Exhalo. El peso en la pierna delantera. Exhala. Inhala. Y cuatro. Y cinco. Rodilla bien alineada. Y seis. Crece desde la colonia frente al techo. Y siete. Y ocho. Y nueve. Sigo un poquito más. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Abre bien el pecho. Hombros atrás y lejos de orejas. Y bajo. Que la rodilla me supere la altura de los deditos de los pies. Subo. Y baja. Y arriba. Y le peso una pierna delantera. Y subo. Bajo. Arriba. Exhalo. Inspiro. Cinco más. Y uno. Respira. Y dos. Agarra la columna desde la colonia al techo. Tres. Arriba. Dos últimas. Y última. Me quedo abajo y pequeñito así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Controla esa rodilla delantera. Ocho. Nueve. Diez más. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y últimas. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cojo. Ahí arriba. Muy bien. Y vamos a seguir trabajando. Boca arriba con el puenteo. Importante. Activar bien el glúteo. Piensa en poner el culete bien duro. Nos tumbamos. Las rodillas encima de los talones. Tres. Desde aquí. Desde aquí. Vamos a buscar una retroversión de la pelvis. Tira del pulmín hacia ti. Y llevamos el culete. Hasta la base de las escápulas. Empuja en todo momento con tus palmas de las manos. Tus brazos y tus escápulas al suelo. Controla la pelvis. Que no se nos rote hacia los lados. Y con la misma pierna. Exhala. Me estiro la pierna. Cuarenta y cinco. Inhala y vuelvo. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Controla tu pelvis. Que no se rote hacia el lado de la pierna que estás estirando. Y estiro. Inhalo. Y estiro. Aprieta ese culete. Que no se nos caiga. Y ayúdate de tus brazos que están bien activos. Estiro. Y vuelvo. Y echo el aire. Y cojo aire. Exhala. Inspira. Y última vez. Exhalo. Inspiro. Y cambio de pierna. Echa el aire. Expira. Inhala y vuelve. Exhala. Expiro. Arriba ese culo bien duro. Expiro. Las dos rodillas en la misma línea. Exhala. Inhala. La rodilla que está abajo bien alineada. Que no se te abra hacia afuera. Exhala. Inhala. Y lo ombligo bien escondido. Inhala. Inhala. Otras más. Exhala. Fuerte el glúteo. Inhala. Exhala. Inspira. Y última vez. Exhala. Inspiro. Y sigo quedando con el culete arriba. Y desde aquí. Al echar el aire. Subo los calones. Me pongo de puntillas. Inhala y bajo. Exhala. Y mi culete quieto. Que no se me caiga. Y tres. Inspiro. Y cuatro. Inspiro. Empuja con los brazos. Inspiro. Seis. Inspiro. Y siete. Inspiro. Y ocho. Inspiro. Y nueve. Inspiro. Y diez. Me quedo ahí. Ahora, al coger aire, dejo caer un poquito el culete y al exhalar aprieto y subo. Inhalo. Exhalo. Arriba. Y tres. Exhala. Y cuatro. Exhalo. Y cinco. Exhalo. Y seis. Exhalo. Y siete. Exhalo. Y ocho. Exhalo. Aprieta. Y nueve. Exhalo. Y diez. Exhalo. Y ahora sí coge ahí. Echale el aire del esternón. Y baja vértebra por vértebra articulando toda tu columna. Sin olvidarte de la zona lumbar apoyando el sacro largo en la colchoneta. Y seguimos trabajando un poquito más el glúteo medio. Empezamos trabajando con las piernas flexionadas. La columna larga y alineada. Activo transverso. Y activo oblicuo. Imagina que tienes una cuerda en la caderita de la que te tiran hacia el techo. Creando un vuelto en tu costado. Las dos espinas ilíacas, los huesitos de la pelvis, miran al frente. Evita que la pelvis se rote. Y desde aquí, exhalando, abro rodillita. Los pies se quedan juntos. Inhalo y bajo. Y dos. Inhalo. Y tres. Inhalo. Activa bien el centro. No sueltes el abdomen. Y cuatro. Inhala. Y cinco. Relaja la cabecita sobre el brazo. Y seis. Inhalo. Y siete. Inhalo. Y ocho. Inhalo. Y nueve. Inhalo. Y diez. Inspiro. Y una. Inspira. Y dos. Inspira. Vamos a hacer veinte. Y tres. Inhala. Cuatro. Inhala. Y cinco. Inhalo. Seis. Inspiro. Y siete. Esconde el ombligo. Y ocho. Inhalo. Y nueve. Inhalo. Y diez. Inhalo y estiro las piernas. Así con los pies en flex, con los deditos hacia ti. Exhalo. Y bajo. Y dos. Inhala. Y echo el aire arriba. Tres. Inhalo. Y cuatro. Inhalo. Y cinco. Inhalo. Seis. Inhala. Y siete. No sueltes el ombligo. Y ocho. Y nueve. Y diez. Diez más. Y una. Inspira. Y dos. Inspira. Y tres. Inspira. Y cuatro. Inspira. Y cinco. Inspira. Y seis. Inspira. Y siete. Aquí va tu oblicuo. Y ocho. Inhala. Tira de la cadera arriba. Y última. Me quedo arriba. Y vamos a hacer veinte pequeñitos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Inspira. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y una. Ya estamos notando. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bajo despacito. Buen trabajo. Y cambiamos hacia el otro lado. Primero con piernas flexionadas. La pelvis mirando al frente. Larga la columna. Activo transverso. Y obriguito adentro. Y tira de la cadera hacia el techo. Y cinco. Cerro de la pelvis. Abro rodillas. Los pies se quedan juntos. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Y tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Y seis. Inspiro. Y siete. Inspiro. Y ocho. Inspiro. Y nueve. Inspiro. Y diez. Estiro. Las piernas. Pies en flex. Y diez. Y diez. Hacia ti. Ombligo escondido. Y arriba. Una. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Que la pelvis no se rote. Inhala. Y activa tu oblicuo. Becito en el costado. Y cuatro. Inhala. Cinco. Inhala. Seis. Inhala. Y siete. Inhala. Y ocho. Inhala. Inhala. Y nueve. Inhala. Y diez. Me quedan diez más. Venga. Una. Y coge aire. Y dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Inhala. Cinco. Inhala. Seis. Aguanta. Inhala. Siete. Inspira. Ocho. Alarga la columna. Nueve. Inspira. Y la décima me quedo arriba. Y pequeñitos. Y uno. Dos. Tres. No bajes. Cuatro. Arriba esa pierna. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Bajo cogiendo aire. Me coloco boca abajo. Vamos con ese glúteo mayor. Sin que se rote la pelvis. Activa tu centro. Y exhalo. Subo desde el glúteo. Bien duro el culete. Inhalo abajo. Exhalo. Inspiro. Relaja los hombros. Y bajo. Y cuatro. Y bajo. Y cinco. Fuerte el glúteo. Y seis. Inhalo. Siete. Y inhalo. Y ocho. Y inhalo. Y nueve. Inhalo. Diez. Inhalo. Y una. Inspiro. Y dos. Fuerte el glúteo. Y tres. Inhalo. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspira. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Y ocho. Inspira. Ombligo escondido. Nueve. Inspira. Y la décima me quedan veinte minutos. Y uno. Dos. Sin bajar. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y uno. Dos. Tres. 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 5, inspira, y 6, inspira, 7, inspira, y 8, inspira, 9, inspira, y la décima me queda muy pequeñitos, y 1, 2, sin bajar, 3, 4, unido escondido, 6, 7, 8, 9, 10, y 1, 2, entonces la pierna de abajo relajada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y bajo, y último ejercicio en cuadroperia, desde aquí controlando la espalda recta y la pelvis no se rota, que las dos espinas ilíacas estén en todo momento, proyectadas hacia la colchoneta, conecta los escápulas, hombros atrás, lejos de las oranjas, empuja con las manos al suelo, coloco un pie con los deditos mirando hacia el techo, desde aquí exhalo, patadita hacia arriba, inhalo, exhalo, inhalo, y 3, inhalo, y 4, inhalo, y 5, no lo que es los codos, 6, inhalo, y 7, inhalo, y 8, inhalo, activa en tu centro, inhalo, y 9, inhalo, y 10, inhalo, y 11, inhalo, 12, inhalo, venga un poquito más, y cojo ahí, 14, inhalo, y 15, te quedan 5 más, y 5, inhalo, y 4, inhalo, y 3, inhalo, y 2, inhalo, y la última te quedas arriba, y pequeñitos, sin bajar, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ombligo escondido ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, vuelvo cogiendo ahí, cambio de pierna, deditos hacia el techo, conecta tu centro, empuja con las manos para mantener las escápulas bien conectadas, y sin que se rote la pelvis, exhalo, y vuelvo, y 2, inhalo, y 3, inhalo, 4, inhalo, y 5, inhalo, y 6, inhalo, y 7, inhalo, y 8, inhalo, 9, inhalo, y 9, inhalo, y 10, más, ánimo, y ya acabas, y 1, inspira, 2, inspira, 3, inspira, 4, inspira, 5, inspira, 6, inspira, 7, inspira, 8, inspira, 9, inspira, y la décima me queda ahí, pequeñitas en bajar, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuidado la pelvis que no se rote, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, bajo, cogiendo aire, un interno, los talones, y descanso, y hasta aquí está, serie de ejercicios para trabajar en mucho, espero que os haya gustado, y nada, hasta la próxima.